Música Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Moboptedead Y bueno, este truco consistiría en crear una barrera tan fácil como ponerse justamente en la pared y que los zombies se los enganchen enfrente Y bueno, nada, aquí tenéis ya el truco, se los engancharán los zombies enfrente, la verdad es que es muy fácil Y bueno, nada, deciros que de vez en cuando se escapa algún que otro zombie si se acumulan demasiados Y bueno, nada, esto es todo, espero que os haya gustado, dadle a like y suscribiros para más videos Hasta pronto Música 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 Música